No tiene talento pero muy buena voz Tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero muy buena voz Tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación Sabor, aquí está la salsa con sanguerra que es mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Trausó entre los actores gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices la antipatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor No tiene talento pero muy buena voz Tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero muy buena voz Tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación Amor, al ejecutivo de arte dramático lo embrujó Moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella más destacada dentro del show Falló No pudo en la escena donde había llanto pues no lloró No cantó en la escena donde había canto solo dobló Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante Ay, mira, 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 pero qué elegante Mira, 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 pero qué elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Será que ella tiene una cosa preciosa Que tiene un buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa Tiene un buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!